Y además, bueno, sabemos que duele mucho y que hay que ponerse mucho un cuento cuando se ganan solamente siete distritos en el país y que la mayoría del pueblo de México nos cedió la responsabilidad de conducir. Si nos equivocamos o no en cómo vamos a gobernar México, es algo que se va a definir en los próximos meses. Entonces, nosotros sabemos y la gente tiene muy claro que ustedes han gobernado muy mal y por eso reprobaron el primero de julio. Entonces, no se preocupen si es legal, no es legal, si votan, si no votan, si se colocaron casillas o no. Ustedes ya no tienen la batuta, ya no cedió el pueblo de México el poder y ellos van a decidir.